¡Suscríbete al canal! Y se van a acomodar, los que estén inscritos ya está todo preparado, ya vengan por favor, ya salimos yo creo que un ratito más, ¿qué tal? buenos días, ¿cómo están? Salimos yo creo que como las 9 de la mañana más o menos, ya están los vehículos, así que listos, la cola se está haciendo larga, para esta ruta mujeres 20-23, se están preparando todo, digo faltan muchos participantes por llegar el día de hoy, aquí ya están todos preparados, miren nomás, vamos aquí, ya preparando últimos detalles ¿verdad? Ya estamos al último, aquí estamos preparando los últimos detalles para salir, excelente, para pasar ahora muy bien, Germán Dávila, excelente, muy bien compadre, bueno ahorita platicamos, dale, bueno ya, aquí el presidente del motoclub Sierra Madre ya está preparando su unidad para salir un momentito más, aquí con Carlos Pérez también, y pues bueno, acá tenemos a dos buenos amigos también, que los vamos a agarrar aquí, repito, ya una vez que los tengo aquí a cuadro, porque después más ahorita vamos a estar corriendo, ya no vamos a poder justamente poder platicar con todos ellos, déjame nada más poner aquí a cuadro, que todo esté bien, todo está bien ahí, ¿qué tal? ¿cómo estamos? buenos días, ¿eh? ¿cómo estás? ¿con quién tengo el gusto? No, ya estoy yo, ¿qué tal? buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Mucho gusto, Jorge Bello, perfecto, ya listo y preparado todo para esta ruta, mujeres 20-23, fíjate que sí, pues aquí estamos acompañando al grupo, este, muy contentos, perfecto, aquí en compañía de, de Jorge de, claro, de aquí de la Secretaría de. Parte de las autoridades que justamente el día de hoy nos van a acompañar para, de este gran evento, oye, la cuerda se ha tenido larga, digo, no me quiero estar atrás, pero ya, están acomodando todos, ¿no? Sí, hombre, siguen llegando, se están formando y, pues bueno, pues esperando a que, a que el grupo de las indicaciones, ¿no? Nosotros aquí estamos pendientes, este, y pues acompañándolos. Y sale de rodar con lo que es, este, prudencia, ¿no? Así que cuidar todas las comunidades, así que con actos seguros y con la familia, ¿no? Principalmente. Así es, pues para nosotros es un gusto poderlos acompañar desde el gobierno municipal, este, nos han pedido el alcalde que todo este acompañamiento, la atención que se deba de dar de parte del municipio, pues nos ayuda mucho, ¿no? Claro. A fomentar el turismo, a fomentar una percepción muy importante de seguridad y, bueno, pues para eso estamos. Exactamente, pues muchísimas gracias por el gran apoyo por parte del gobierno del estado de Tamaulipas, por el municipio aquí de lo que es Victoria, la presidencia municipal. En este lugar, la verdad, los edificios, no sé cuánto tengan de tiempo, pero están ya, tienen sus años y están muy padres, ¿eh? Todo ese complejo, ¿no? Así es, son las instalaciones del DIF municipal, mira, ya dice 1926. Exacto. La escuela, antigua escuela, este, Álvaro Obregón. Exacto. Y, bueno, pues es un lugar emblemático, un lugar muy céntrico, un lugar donde de aquí pueden salir, este, hacer la formación. Y, aparte, esta ruta rosa en estas fechas tiene un elemento muy importante, ¿no? La participación de la mujer. Claro, y sobre todo, por ejemplo, que tenemos cosas tan modernas como aquí enfrente del parque, que están los estadios, todo esto que tiene Victoria, que está impresionante, ¿no? Sí, 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 precisamente estamos en unas zonas, en una zona muy importante de la ciudad, del complejo, del estadio, la unidad Adolfo Ruiz Cortines, nuestra avenida principal, la calle 17, que conecta al Paseo Méndez. Espacios turísticos, espacios de esparcimiento para la ciudadanía y para los visitantes también, que veo que nos visitan mucho, ¿no? Exacto, y todo el país, y extranjero, vienen gente de Texas, ¿no? Sí, sí, sí. Que van llegando por ahí, y todo, con la familia, los niños y las esposas, vienen toda la familia completa. Fíjate que sí, o sea, son eventos, este, familiares, 100%, este, por ahí, pues es algo de, pues de lo que ofrece, ¿no? El Tamaulipas, recibir a las familias, este, y pues muy contentos, ¿no? Perfecto. Estamos con los brazos abiertos para recibir a todo mundo. Perfecto. Y, pues, que decirle a la gente que nos ve, este, pues que, pues que Ciudad Victoria tiene mucho que ofrecer, que con todo gusto y con toda confianza se den la vuelta, y bueno, pues aquí las autoridades, tanto municipales como estatales, estamos con los brazos abiertos para recibir. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de veras, las tomas de don que sacamos siempre por aquí son impresionantes, esta parte cultural que tiene en su tiempo, con lo moderno. Victoria, la verdad, mi respeto es para la sociedad, ¿ok? Muchas felicidades y gracias por todo el apoyo, ¿ok? Gracias a ustedes. Gracias por todo el apoyo. Ahorita, más rapidito, para que ya se vengan, ya está todo listo, ya salimos en cuánto tiempo, más o menos. ¿Parece, y en cuánto tiempo salimos? En 20 minutos. ¿20 minutos? Bueno, ya, apúrense, si vayan a LOXO, lo que sea, gasolina, para salir un minutito más, ¿ok? Gracias, con permiso, gracias. Bueno, aquí está rapidito, nada más, era para que ya estén enterados, ya está todo listo. Aquí vamos a un paneo rapidito, nada más, era una introducción. Más ahorita ya grabaremos lo que es el banderazo de salida. Aquí están todas ellas, hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿ya listas? Sí, ya bien listas para aventarnos la primera edición de Ruta Sierra Madre. Ruta Mujeres 2023, ¿no? Eso mero. Excelente, gracias. Gracias. Neira Farías. Hasta luego, bye. Bueno, pues aquí están todas ellas, hola, hola, ¿cómo están? ¿Saben qué? Pues ya no quería hacer el programa tan extenso, pero ya las tengo muy bien acomodadas y listas y vamos a entrevistarlas de una vez. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Jessica. ¿Y por aquí? Con Diana. ¿Y por aquí? Ya que leí. ¿Y? Norma. Hola, ya están todas listas. Ya listas, vamos. ¿Dónde está la primera dama? Se me perdió, ¿verdad? Ahorita viene. Ah, mira, ahí viene. Este, así que, por favor, también. Yo andaba buscando, por ahí andaba la primera dama también. Con quien tengo el gusto. Gabriela Rocha, buenos días. Perfecto. Ya listas y preparadas, ¿ok? Ya, ya estamos listas. Ahorita siempre yo hago un programa pre para que vean que ya están todos, que tenemos 20 minutos, media hora máximo para acomodarnos y salir ya a rodar, ¿verdad? Así que las que estén inscritas, vénganse porque ya está todo preparado, ¿verdad? Sí, aproximadamente media hora ya dan el banderazo. Bueno, ahora sí que vamos a cortar rapidito, nada más para que ya supieran que está todo preparado y que se vengan a esta Ruta de Mujeres 2023, ¿ok? Gracias. Gracias a ustedes. Con permiso, hasta luego. Bye. Bueno, pues ya prácticamente están todas listas. No voy para atrás, la primera está muy larga, pero era nada más un pre, no lo quise hacer muy largo para que ya sepan. La Ruta Mujeres 2023 ya está listo, el Motoclub Sierra Madre. Ahora sí que ya están todos preparados, nos encontramos aquí en el IF municipal de lo que es Victoria, Tamaulipas, Motoclub Sierra Madre. Hola, hola, ¿cómo están? Y pues bueno, con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nada más era un pre rapidito que ya está todo preparado y listo para esta Ruta Mujeres 2023 y que ya se vengan todos por favor porque ya salimos en un momentito más, 20, 30 minutos aproximadamente ya banderemos el bandero de salida con los que son las autoridades por parte de lo que es aquí Victoria, Tamaulipas y lo que es por parte del gobierno de Estado. Ahí van a ver, no sé exactamente quiénes vayan a venir porque ahorita me comentan que todos andan en actividades, andan por todo, tanto Tampico, Reynosa, en otras comunidades andan todos medios ocupados, pero qué bueno que le están echando ahí ganas para que justamente todo se logre bien en la Ruta Tampico. Ahorita vamos a hablar de ella, la verdad, de un evento que, híjole, se pronostica muy bien, todo el mundo lo está esperando, ya están a punto, nada más acabando este evento, se van a poner a trabajar en eso ya para dar la convocatoria, los flights y todo para que empiecen a inscribirse y que pues le demos la luz verde a ese gran evento que va a ser Ruta Tampico 2023. Somos Rutas Extrema, gracias por acompañarnos, hasta la próxima. ¡Ánimo! ¡Gracias!